últimamente se ha vuelto popular nuevamente hacer multistream a diferentes plataformas ahora la pregunta es ¿valdrá la pena hacerlo? yo pienso que eso tiene mucho que ver en qué metas tienes ya sea que estés muy enfocado realmente en la plataforma en la que estás o si no tienes como tal una audiencia, si eres un canal pequeño que apenas alcanzas uno, cinco viewers, o sea unos cinco espectadores concurrentemente por en vivo yo pienso que el multistream te beneficiaría en cierta parte si es que quieres alcanzar una audiencia más grande si estás cómodo en donde estás, yo pienso que entonces no lo deberías de hacer el multistream es salir a diferentes canales, a diferentes plataformas pero a veces eso puede producir un poquito de estrés, un poquito de frustración al tratar de manejar tantos canales, al tratar de estar al pendiente de tantos chats puede distraerte y puede hacer que pierdas la audiencia que ya tienes a mí me pasó esto pero también tiene el beneficio, tiene el beneficio que cuando eres un canal muy pequeño muy 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 pequeño, en este caso cuando yo empecé hace tres años mi canal de YouTube era muy pequeñito, tenía alrededor de 35 suscriptores y el multistreaming me ayudó a crecer mi canal de YouTube no crecí en plataformas diferentes como Twitch, como Trovo o Facebook Gaming, no si salía de otras plataformas pero creando videos, creando en vivos y haciendo el tipo de juego, antes era un juego muy variado entonces eso no me ayudó mucho, pero cuando empecé a jugar el mismo tipo de juego empecé a querer una pequeña comunidad estas comunidades van y vienen, muchas veces son temporales muchas veces son, pueden durar un poco más de los tres, seis meses hay otros fans que pueden durar más de un año o sea, hay relaciones de espectadores contigo que te van a seguir a donde vayas pero volviendo al tema original el multistreaming debe estar muy dentro de tus metas ¿qué es lo que quieres lograr? ¿quieres crecer tu canal de YouTube? yo pienso que te puede beneficiar el multistreaming si es que ya tienes un canal de YouTube y si no lo tienes, ¿qué esperas? empieza en YouTube este, YouTube va a tener tus videos todo el tiempo que tú quieras ahí van a estar esos videos en otras plataformas esos videos los vas a tener que descargar y guardarlos pero ¿dónde los vas a poner? ¿no? yo pienso que YouTube es el camino correcto para todo creador de contenido ya sea que nomás quieras hacer en vivos que nomás quieras hacer gameplays ahí es donde debes estar debes estar en YouTube ahora con referente al multistreaming es tu decisión piénsalo bien decide si quieres realmente estar monitoreando tantos chats define si no te vas a estresar que a veces estresa uno puede que sea lo tuyo puede que no sea lo tuyo pero todo depende como te comento si tienes un canal de YouTube y estás batallando crecer tu canal de YouTube puede que te ayude el multistreaming realmente ahora si te interesa hacer multistreaming te dejo mi liga para que pruebes restream restream te deja gratuitamente hacer en vivos a dos diferentes plataformas a la vez tiene sus cosas sus prontas así que ahí está mi liga si te gusta usarlo adelante si te interesa esta información voy a tratar de traer más videos al canal muchas gracias que tengas un excelente excelente día hasta pronto y que tengas un excelente día bye bye gracias gracias